Que tal amigos, su amigo Juan Tapia desde Cosmos saludándolos e invitándolos que vengan a aprovecharse del especial del mes de marzo les daré este estéreo USB del modelo X2800 con dos pares de bocinas 6 y medias ya con la instalación por solo $199 dólares aprovechate y ven a comprarlos para que tu carro se escuche bonito que escuches tu música preferida bien aquí te espero y no se te olvide financiamiento disponible llámanos 33 avenida y ven viuren gracias